¿Qué es el Consejo de la Ciudad de la Ciudad de México? Y la posibilidad de crear bares o clubes, perdón, sociales y culturales en la Ciudad de Rosario. A nosotros nos gustaría que esa ordenanza salga junto con la ordenanza general de nocturnidad y espectáculos públicos en la Ciudad de Rosario. Ahora, si no se puede hacer junto, quizás tengamos que avanzar más rápidamente con esta iniciativa. Y no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa de un bloque que supuestamente está en las antípodas. Pero bueno, no está tan en las antípodas porque quizás con este tema nos podamos poner de acuerdo como para avanzar. Un ejemplo. Y después, bueno, sí, los grandes temas que tienen que ver con la ciudad, que los tenemos que abordar, nos parece de otra manera. Nosotros habíamos puesto mucha expectativa en el discurso de inicio de sesiones de la Intendenta Mónica Fein. No se cumplieron nuestras expectativas. No se dijo una sola palabra sobre el tema seguridad. Nada. Por eso proponemos la creación de una Secretaría de Seguridad. Es un proyecto de Gabriel Chupitás. No queremos, por ejemplo, que el sistema de cámaras de videovigilancia sea utilizado también para fotomultas. Que haya un sistema de cámaras de seguridad y otro sistema paralelo de fotomultas. Porque está comprobado que si distraemos para la seguridad vial, el tema de las cámaras de seguridad no funcionan para su fin específico. Y después reformular lo que hoy es la fuerza o las fuerzas de control de la Municipalidad de Rosario. Que sigan existiendo como con un doble comando. La GUM y el control urbano realmente nos parece ocioso. Hay que hacer una sola fuerza de control municipal. Quizás, y por qué no, en las camionetas de la nueva fuerza municipal, la patrulla urbana, ponele, tenga que ir un policía retirado, contratado, o un policía adicional. Entonces, el que quiere delinquir sabe que si viene un móvil de la Municipalidad, de la nueva fuerza de control municipal, ahí arriba hay un hombre armado. Entonces, no va a ser lo mismo la percepción que tiene quien pretende delinquir sobre la fuerza de control municipal. Cosa que hoy, lamentablemente, no pasa con la GUM. Nosotros siempre planteamos que somos una oposición que destaca lo que se ha ido haciendo en las distintas gestiones municipales. Todos dejaron algo. Siempre lo decimos. Caballero dejó la obra pública básica en los barrios. Biner dejó el tema de la descentralización y el tema del sistema de salud. El ingeniero Lipschitz dejó el tema de intentar posicionar a la ciudad dentro de un circuito turístico, de convenciones, de congresos. Tratar de proyectar desde otro lugar a la ciudad. Vemos que, lamentablemente, ese ritmo se ha desacelerado. Que la intervención en los barrios ha decaído, y realmente mucho, no alcanza con el plan Abre. Y, además, no alcanza con la lógica de gasto que tiene la municipalidad de Rosario. Se gasta el 92, 93% de la plata en gastos corrientes. Entonces, no queda plata genuina para poder invertir en obra pública, en servicio público. Bueno, la intendenta dijo, el 100% de los rosarinos va a tener cloaca cuando termine mi mandato. Me parece que va a ser un objetivo bastante difícil de cumplir. Ojalá nos estemos equivocando y Mónica Fein llegue con esta promesa al 10 de diciembre del 2019. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para entrar con cloacas en las decenas de miles de familias que viven hoy en asentamientos irregulares? Si primero no urbanizamos los asentamientos irregulares, ¿cómo vamos a hacer para darle cloaca a un lugar que no tiene un mínimo ordenamiento territorial? Primero hay que abrir las calles. Para abrir calles hay que trasladar a familias a otro lugar. Después hay que hacer la instalación de agua. Después hay que hacer la instalación de luz. Hay que normalizar todo eso, darle un marco digno a las familias. Y después, sí, decir, bueno, ¿pudimos hacer un lugar más vivible todos estos asentamientos? Avancemos con la cloaca. Me parece que tirar promesas que después son de dudoso cumplimiento genera expectativas que no se condicen con lo que la gente nos está pidiendo. Ojalá el 10 de diciembre del 2019 el 100% de los rosarinos tengamos cloaca. Ahora, si no empezamos con lo básico, no creo que podamos avanzar tan rápido con algo que es también importante, pero que necesita primero lo básico. Estamos reclamando con mucha fuerza y cada vez más, y ojalá podamos unirnos en el reclamo todos, que los senadores aprueben la modificación de la famosa Ley de Obras Menores. Para que Rosario y Santa Fe reciban parte de la Ley de Obras Menores y parte de esa plata se tiene que invertir en el sistema de transporte público. Bueno, le pedimos a los senadores, hablando con el lenguaje de la calle, que se pongan las pilas y avancemos de una buena vez por todas con ese tema. El fondo del Conurbano, por ejemplo, que está congelado desde que se creó en el año 94. Indudablemente necesita tener una actualización, pero también tenemos que ver cómo ordenamos las cosas en casa. La Intendenta dijo en la campaña del 2013 que en el 2015 íbamos a tener un nuevo sistema de transporte. Estamos en el 2016 y en estos días se está recién empezando a vender el pliego del nuevo sistema de transporte, que se va a poner en marcha en el 2017 o principios del 2018. O sea, que del anuncio original nos demoramos tres años. Ojalá se puedan cumplir estos tiempos, ojalá tengamos todos, Ejecutivo, Consejo Municipal, Ente de la Movilidad, que también integra el Consejo, la sabiduría para atraer inversores privados. Nosotros queremos que haya dos sectores del sistema de transporte manejado por empresas privadas y uno por la única empresa municipal que finalmente, en el discurso de apertura, la Intendenta anunció que era algo que nosotros veníamos pidiendo hacía años. ¿Para qué tener la CEMTUR y la Mixta, las dos funcionando y haciendo prácticamente la misma tarea? Dos empresas casi 100% estatales, porque la CEMTUR es toda estatal y la Mixta tiene un 5 o 6% de participación privada. No tenía sentido. Bueno, algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo, finalmente se va a lograr. Va a haber una sola empresa estatal de transporte. Ojalá se puedan cumplir los tiempos, dos sectores sean manejados por empresas privadas, uno por una empresa estatal y que finalmente los rosarinos tengan un buen sistema de transporte, porque además esa es la clave. Mientras más boletos se corten, aunque ahora no se cortan más boletos, mientras más boletos se corten, mientras más gente se suba al colectivo, mejor va a ser el sistema. Es la clave. Es el punto. Nosotros podemos ayudar con un poco más de subsidio nacional, con la ley de obras menores, con tal o cual ayuda que pueda venir externa. Ahora, la clave para que los colectivos vuelvan a funcionar bien en la ciudad de Rosario es que la gente se vuelva a subir al colectivo, que vuelva a tener confianza en su sistema de transporte.